No hay tal cosa como lo perfecto No sé en qué pensaba Ya no hay nada más que pueda hacer Ya cayó el telón final En esta pasada No hay ensayo, ya no hay vuelta No tengo el libreto de mi vida Yo soy un monstruo No me vengas a decir quién soy Lo tengo en claro Yo no soy nada No soy la presencia de esta historia Y nadie me va a descargar Trato de abrirme paso Entre la gente que me mira Yo no soy la que esperan Solo soy una quimera Si pudiera ser más fuerte Si pudiera convencerte Que esta vez Que esta vez Todo es Por tanto Oh 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 Gracias por ver el video